El verano por ello recibo ya con mucho placer a Dayana Hernández, especialista en comunicación de la Dirección Municipal de Cultura Bayamo y también Yandi Aleaga, un amigo de siempre que esta vez viene como representante del puesto de mando del verano por la parte de Cultura. Ambos bienvenidos. Inicio con la dama y quisiera que nos dijera lo que tiene Bayamo preparado para los próximos días en esta etapa calurosa. Buenas tardes a ti, Alay, y buenas tardes a la teleaudiencia. Gracias. Ya para mañana, la Casa de Cultura 20 de octubre de aquí de Bayamo sigue, continúa con los talleres que ha estado ofreciendo durante toda la etapa estival. En esta ocasión de danza, a partir de las 10 de la mañana, estarán esperando allí a los niños que quieran acercarse. Aunque ya en esta etapa han ido avanzando, pero el que quiera sumarse puede también hacerlo. Para el día primero, a las 2 de la tarde, el proyecto musicalísimo estará presentándose en la comunidad del Valle. Y a las 8 de la noche, el mariachi Tierra Brava se estará presentando frente al Parque La Victoria de Reparto Rosa a la Bayamese. Ya a las 2 de la tarde, Amarili Terga, que es una reconocida investigadora y crítica cultural de acá de Bayamo, nos espera en el patio de la Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes a las 10 y media para su proyecto El Ágora, que es un espacio de crítica cultural, de pensamiento y de expresión. El día 3, ya viene siendo a las 10 de la mañana, habrá un espacio para los pequeños de la casa, en el Parque de Ferias Granma, con el payaso Tareco y el Mago Rey, que nos estarán esperando allí para los niños, los que nos queramos acercar al Parque Granma, no están muy cerca, pero siempre nos podemos dirigir allí. Y también se estará presentando ya en la noche, en la Plaza de Fiestas, el Mago Ampudia y el payaso Lapicín el día 3 a las 8 de la noche. Qué bien. Bueno, pues excelente propuesta para Bayamo. Quisiera con Yandy entonces conocer otros que llegan desde el puesto de mando provincial, porque sabemos que artes escénicas y otras empresas como la de la música también siempre nos deleitan con su talento. Sí, claro. Bueno, independientemente de que los espacios nuestros son los jueves, hoy estamos acá representando el puesto de mando del verano. Obviamente vamos a estar puntualizando algunas de las actividades que tenemos en estos días, por parte del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Y, a ver, este fin de semana estuvimos, que no puedo dejarlo de decir, estuvo el proyecto infantil Los Andantinos en el Parque Granma, que hicieron de todo, montaron todos los aparatos, hicieron un espectáculo maravilloso. Y entonces felicitarlos a ellos, que obviamente están de vacaciones, pero aún así están allí en uno de los espacios que tenemos la responsabilidad de ambientar en este modo verano 2024. Bien, para mañana 31, esta travesía mágica, que es la gira que realiza el Mago Ampulla por algunos de los consejos populares de nuestro municipio, y estará mañana 31 en el reparto Las Caobas, a partir de las 10 de la mañana. El Guiñol Pequeño Príncipe estará el mismo, o sea, mañana a las 10 de la mañana, en la sede de la compañía Bien Andanza, que está en el barrio, o sea, calle 21, entre 10 y 12, que es, ya habíamos hecho promoción acá, que esta compañía no solamente va a ser un local de ensayo de la misma compañía, sino que va a ser un foco cultural que ya está dando fruto para el bien de la comunidad. Un lugar tan céntrico. Exacto. Para el día 1 de agosto, o sea, sigue travesía mágica con el Mago Ampulla en el reparto Francisco Vicente Aguilera, más conocido por Tamayito, a las 10 de la mañana, y, o sea, este mismo día, el 1 de agosto, estará sesionando el taller de creación de la comparsa infantil en la compañía, o sea, en la sede de la compañía Bien Andanza. Este es un proyecto que está dando fruto ahora, a partir de ahora, o sea, la compañía de nueva creación, y se piensa que sea un proyecto donde sea parte de la comunidad, o sea, nazca en la comunidad, pero también sea parte de la comunidad. Para la comunidad. Entonces, va a estar sesionando el día 1 de agosto, o sea, el taller de creación de la comparsa infantil a partir de las 10 de la mañana en la sede de la compañía Bien Andanza. Y el día 2 estará el Payaso Totó en el Parque Granma y el Guiñol Pequeño Príncipe en el reparto Aeropuerto Viejo, o sea, en la sala de video del reparto Aeropuerto Viejo. O sea, el jueves estaremos aquí compartiendo con nuestros amigos, con otros detalles de nuestra programación. Que bien, muchas gracias Dayana, gracias también Yandy, y las artes escénicas, pues se roban el show en esta semana del modo verano y esperamos que así lo...